Hola gente como andan estamos aqui en el primer video para el canal Motoputa Estamos a con mi mejor amigo Facu Y bueno, hoy vamos a hacer 3 preguntas cada uno ¿No? No la mostré No bebé Tipo El juez Tiene 3 preguntas El me va a decir su pregunta y yo encima la tengo que responder Si no la respondo me tengo que comer un huevo en la cara En la cabeza En la cabeza Y si la pregunta esta bien No me como ningún huevo Si, para Así que Ahí si Vamos bien Hacemos una y una Si, una y una ¿Empezamos? A dos Para, dale ya Tira papel Tira papel Tira papel Tira papel Parale Si, pero cuando te haya el triángulo Tienen el problema Primera pregunta ¿Cuál es mi segundo nombre? Mazapa Uno, dos, tres Bantona Si, que se me ha vencido No padre Anjulio No, es mi padre, es mi nombre El padre, el nombre es mi padre Asi que Sabes, mi fue bala en la arena Sabes que me ha quedado en ese Si, si, sabes Venimos a contar ¡Achpa verga me dolió! ¡Pues sabias boludón! Si, si! Si, si! Ven en toro Dale Para mía ¿Qué edad tiene mamá? 1, 2, 3, 4, 5 47 No esa terminase y no te dice vueltro dale 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 Naimo Las que salen No, a lo mejor Dale ¿Cuándo es el día de mi cumpleaños? En enero El día El 18 El 19 El 20 El 15 El 15 El 5 El 9 Yo ni mojero a mí no saben mi vida Se quede en enero Sabes Sabes No es que duele el cerebro Si ¡Papija! ¡Punto! ¡Tá! ¡Muchoso! Se va perro Ahora la última Última pregunta ¿Cuál es el nombre de la Torre Eiffel de Brasil? Uno No tiene ¡Vate! Estos sonidos, te están muriendo. Sobos sonidos, miren estos pelos ¿Cuál es el gorro de la Torre Inier? ¡Para, para, para! ¿Cuál es el gorro de la Torre Inier? Azul Clarito Sí ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Azul, ¡Clarito! ¡No! ¡Es gris! ¿¡GRIS! Si Pará, de contarte los cinco rápido Bueno, uno Hacemos otra pregunta Otra pregunta Que te surja, que te surja Un, dos, tres, cuatro, cinco, me gustó, pará Tenia mal verdadera chance, chiquita. ¿Vos por perdón te echas los huevos después? No, esa es mi última pregunta. ¿Cómo es? El cabello papel cero se gana este huevo. ¿Cómo se llaman padres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora, entero con la tijera de alguien. ¿Por el huevo? El huevo y la harina. ¿Por el huevo y la harina? Si. A tres. Tierra, pelo, tijera. Uno a uno. Tierra, pelo, tijera. No, 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 vos hiciste antes. Tierra, pelo, tijera. Tierra, pelo, tijera. A mi tizca, boludo. ¿Qué? Era, pelotis. ¡No hay chance! ¿El negrito? No hay chance. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo soy uno que está en la cura! ¡Y hace trompitas! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás blanco, Néstor! ¡Majero! ¡Mantarén con tu hijo! ¡Majero! ¡Mantarén con tu hijo! ¡Majero! 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 Y bueno gente, hasta aquí fue el primer video del canal. Espero que si les gustó, denle like. Suscríbanse al canal. Comenten para hacer otros videos así como esto. De preguntas o preguntas que no hagan ustedes. Y... Nada más hasta acá. Ok. ¡Majero! 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 ¡Majero!